Vivo hasta Valdera 120 en la Ciudad de México con Billy Robsar. ¿Cómo estás, Billy? Un gustazo saludarte. Sí, un gustazo saludarte. ¿Cómo estás, Lázaro? ¿Cómo están todos? Cada día muy contento de presentar esta nueva entrega de Lemon. Aparte, es mi primera serie que escribo, la primera cosa que escribo. Y estoy muy contento de que Un Buen Divorcio ya llegue a las pantallas de todos a través de VIX. Muy, muy contento con esta comedia, drama, sobre relaciones, sobre abogados de divorcio, tratando de salvar un matrimonio que está claramente en llamas. Y muy, muy contento de presentarla contigo y con tu foro. Oye, Billy, déjame contarte que me encantó. Vi, bueno, faltan unos capítulos, pero también ya tuvieron un gancho en las estrellas para que la gente vea y, por supuesto, vea los demás episodios. Como dices bien, que los podemos ver por VIX en esta comedia... Sí, comedia también, pero en esta historia que cuentas con Claudia Álvarez Esmeralda Pimentel de estos divorcios. ¿Cómo va cambiando la mentalidad y qué buena entrega, eh? Qué buena entrega, eh. Muchas gracias, Lázaro. Fíjate, ahorita te dijiste una cosa que me gustó mucho que acabas de decir. Dijiste... Sí, es comedia también. Eso de verdad es lo que traté de hacer. No es una comedia como tal que puedes decir, este viene chiste tras chiste tras chiste y es una comedia como la que estamos de repente acostumbrados a ver. No es eso. Tendrá momentos de comedia, pero realmente se sostiene dentro de un drama con tintes de comedia en donde traté de crear personajes como tú, como yo. No hay malos malos de Malolandia, ¿sabes? No hay el bueno bueno, la pobrecita víctima. Estamos hablando de personajes que tienen miedos, que tienen inseguridades y que cometen... Ah, que cometen errores en esta serie. Entonces, a través de este elenco, pues sí vas a poder ver cosas muy verdaderas para... Con tu pareja, la puedes ver con toda la familia. Esto es muy importante que la gente sepa. A través de VIX, con toda la familia no hay desnudos, no hay cosas ahí que tienes que tener ni cuidado con tu abuelita ni con tu hijo. Y eso es muy importante porque yo sí quería que esta serie le hablara a toda la familia porque le tiene algo que decir sobre el amor, sobre los matrimonios, sobre los divorcios a niños, a adultos y a adultos mayores. Entonces, me encanta que hayas detectado que no es meramente una comedia porque creo que una comedia como tal, meramente cómica, no se sostiene como se puede sostener esta serie dentro del drama y las cosas más reales. Oye, Billy, es que también muy bien documentados están, muy bien dirigida la serie porque si... Bueno, hay gente, respetamos, ¿no? Que dice que el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Pero sin decir nombres, inclusive hasta sobrinos míos que se han divorciado este año, conozco infinidad. Yo digo, yo siempre he dicho que el 2023 fue el año de las separaciones y los divorcios y es lo que está pasando en muchos casos en la vida real. Fíjate que yo deseo que gente se divorcie viendo esta serie. O sea, yo te voy a decir, y lo digo con todo el cariño y el amor, yo llevo tres matrimonios, yo tengo dos divorcios. Para mí, un buen divorcio sí es mejor que un mal matrimonio. Y sí creo que muchas veces, mira, dicen que el 55% de la gente que se casa se divorcia de facto. Ahora, a eso súmale que el 20% más o menos se queda casado en un matrimonio que no está bien que sigan casados. Por los hijos, por el dinero, qué va a decir la gente, qué si los suegros. Entonces, todas esas relaciones que están ahí, y yo sí les deseo que con todo el amor del mundo, Lázaro, se vean a los ojos y se digan, vas, ahora sí que anda y ve, ¿no? Porque esa es la razón por la que luego puedes encontrar una relación. No es cierto que porque en ese momento, a los 20 y tantos años, o lo que sea que te casaste, te casaste, hasta que la muerte nos separe. Acordémonos que eso se dijo cuando la expectativa de vida era de 30, ¿me entiendes? O sea, entonces al final del día, pues ni modo, porque ya va a acabar esto, entonces pues es la muerte. Aquí hay una situación donde queremos que la gente sea feliz, no que la gente se quede en algo que pues al final del día tal vez no está funcionando. Eso es lo que quiero que la gente se lleve, que la gente se ría, que la gente llore, y que van a llorar un par de veces, ¿eh? Porque sí hay cosas muy personales, muy bonitas. Y cuando digo personales, van a llorar, es que lo digo desde un lugar donde son honestas. Hay cosas muy honestas en esta serie y espero que no me llamen gente en quien base esto. Lo que eso es importante, Lázaro, te digo rápido, es cada capítulo tiene un caso basado en la vida real. Nos asesoramos con abogados, con terapeutas de pareja. Sí. Entonces, pues también tienes esa cerecita donde vas a ver casos bastante locos, pero que sucedieron. Ahí está, Billy, pues lo importante es ver la serie. Y por último, por parte de Billy Robsart, la invitación para el público de cada día que llegamos a todo el estado de Chihuahua para que no se pierdan ningún capítulo, ningún episodio de Un Buen Divorcio. Muchas gracias, Lázaro. Gracias por tu tiempo y de verdad no se la pierdan. Está en VIX ya, pueden bajarla. El primer capítulo es gratis en VIX. Entonces, pueden ver el primero y a ver si pueden comer solo una. Gracias, un fuerte abrazo, Billy. Billy Robsart, el productor de esta serie. Ahí está, otra exclusiva de cada día. Por supuesto, vámonos con la chancla, antes de la chancla de mamá.